Más ruido, más ruido, más ruido Quieren ver mi vida, cuenta de tinta como el boy Tantas haces que yo me abro el sol Sé que hablas de mí, normal Que todos los estilos se encargan de espacios A puntar al corno Voy a dar más pales y más blancas Para que cantaran, diga que más canta De esta puta ciudad Anda, banda que la fruta Mira, hay días que hemos vuelto A ver, hasta luego tienes que hemos muerto El real, el equilibrio, el tren antes Se les planta el papel El que yo les dé a jugar Fuimos una moda, sin un baño Ya estamos aquí, si jodes en mi jardín Voy a sacar la foda Son los chicos de las arros, pique Depuntado con el viento bajo el suelo Con las críticas que consumí Vengo a mandar la vida del cuello Como a máster te Pienso ir a ponerlo sin descanso Como un walkie Yo acusando el juego Recoge mis horas Piensan que me tumban Con su estilo medio en obra Si no quieren los cojones Ya ven falta Voy a darles con todo el amor Que tengo justo en la garganta Paraciendo cola Chivando las pruebas bodas Imitando a los que molan Sin conocer el sistema La crema de la escena Que la suena Llevan ver esos emblemas El problema de veces Es que no controlan Ellos quieren que Ya me llaman haciendo Dentro de mi Que jodan Y saben que ¿A qué? Dime quién ¿A qué? Habrían dicho que estábamos muertos Estamos aquí Aquí no sé de quién Estamos allí Cuida lo que quieras Y como puta No te enteras Con gran calidad Fuera que Era aquí Ahora haciendo temas Pa' mi novia y pa' mi En el valor suficiente Para decirme lo de así Me consideraré mejor Que ninguno otro en sí Pero sé que hay bocos Aquí me plantan la cara En el beat Y la verdad Es que ya sea Hablan de mí mismo Como si fueran mi madre O conocieran la odisea Y no tienen ninguna idea No es que nos hayamos ido Es que jugamos En distintas veras Fácil hablar Sin conocerlas Con secuestras Fácil criticar Desde el PC Sin experiencia Fácil insultar Y decir que estábamos muertos Lo difícil es mantener Cinco años en el puerto